Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que ahora están acusando al papá de Belinda por haber hecho un fraude millonario a su propia familia. Así lo dieron a conocer en el programa Chisme No Like, donde los conductores presentaron a Fernando Peregrín, tío de Belinda, quien asegura que fue víctima de su propio hermano. Se dice que después de que murieran los abuelos de Belinda, que perdieron la vida en un accidente automovilístico, su papa Ignacio robaría los bienes y falsificaría documentos para quedarse con la empresa familiar de servicio médico, dejando a sus otros hermanos en la calle. Entre los más afectados sería Fernando, quien fue quien dio toda esta información, porque actualmente vive en una casa de reposo en Madrid y además parece que tiene tres tipos de cáncer. Según versión del hermano, Ignacio convenció a su padre que le dejara el 60% de la empresa y después de su muerte vendió la compañía y otras propiedades. Dijo el señor Fernando Textual, sabemos que se llevó en aquel tiempo, en el año 80-81, entre él y mi primo se llevaron 20 millones de euros de una finca, 10 millones cada uno, que hoy serían fácilmente 250 mil, 300 mil euros. Se lo repartieron y falsificaba las firmas para sacar dinero de su cuenta. No sé cómo se lo apañó, pero lo vendió. Él lo vendió. No sé si tenía un poder o cómo le hizo, pero lo vendió. A mí me quitaba dinero de la cuenta, falsificaba las firmas. Es un delincuente, un proxenata. Por este hombre me enteré que yo tengo un embargo vivo de 80 mil euros. Lo que pasa que como yo cobro una pensión que es inferior al salario mínimo, no me pueden embargar. Según esta información del hermano, aparentemente vendió la empresa a escondidas a una compañía inglesa por varios millones. Lo que más tarde llevó a sus hermanos a hundirse en esta fuerte deuda que ellos dicen que tiene. Y antes de que se volviera famosa Belinda, se sabía que rentaban una casa por paseos del Pedregal, que no pagaban renta. Y hasta se hablaba con su relación de Nodal, que les daba dinero a los padres de Belinda para poder solventar algunos gastos que siempre tenían. Lo curioso es que en España se les conoce como una de las familias más poderosas, económicamente hablando. Pero pues solo quedará en un chisme porque evidentemente su hermano no tiene dinero para ir a un juicio. Incluso hasta vive en un asilo llamado Reina Sofía. Llamado por él un museo de la decrepitud y de la miseria humana. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.